La intensificación de la violencia en Siria obliga a los observadores de las Naciones Unidas a suspender su misión en el país. El jefe de los 300 cascos azules desplegados en Siria, el general noruego Robert Muth, ha dicho que la escalada de violencia de los últimos días limita a su equipo la capacidad de observar, verificar e informar. Los observadores de la ONU no seguirán patrullando y permanecerán en sus posiciones hasta nueva orden. Los compromisos con las diferentes partes serán restringidos. La suspensión será revisada a diario. Pero déjenme dejarles claro una cosa. Nuestra misión está comprometida con el pueblo sirio. Una violencia que no cesa y de la que han sido víctimas unas mil familias en la ciudad de Homs. Las fuerzas de Bashar al-Assad han sitiado los barrios rebeldes de esta localidad con artillería pesada. Los bombardeos han acabado con la vida de al menos cinco civiles y mantienen en viro a mil familias atrapadas.